De Texas a California Se ha tomado la frontera Yo no sé cómo se llama Ni lo quisiera saber Siempre andan encapuchados Por lo malo que han de ser No le dan la cara al mundo Por temor a que la gente Les griten que son cobardes Y le temen a la muerte Ahí viene el Jucuzclán Alístense mis hermanos Para que no nos sorprendan Esos malditos tiranos Por ahí viene el Jucuzclán Dice asustar ilegales De Texas a California Los hombres somos iguales Si señor Se tapa en la cara Porque son cobardes La tierra que ellos reclaman Esa es tierra mexicana Se la robaron los gringos El culpable El culpable fue Santana De Texas a California Los hombres somos iguales Los hombres somos iguales Los hombres somos iguales De Texas a California